¡Vamos, merengue! Siempre estoy a tu lado Con esta hinchada Te sigo a todos lados Cada domingo Nosotros volveremos otra vez Volveremos, volveremos Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos, volveremos Y a la papá otra vez Ayer lo vamos a hacer Este varón, a Erick Osones Y al señor Gonzalo Núñez Le vamos a mandar un buen regalo A ver, un aplauso para el señor Orderique Muchas gracias Muchas gracias ¡Tres, uno, por el regalo, al milazo! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! No va a salir ¡Una hurra por fútbol en América! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Qué tal suena tu chicharra? ¡Todo! ¿Y tu otra chicharra todavía funciona? ¡Bien, también, también! ¡Muy bien! ¡A mí me encanta el ánimo que tiene la gente Garcilaso! Y acá, hablando de gorditos ricotones, también me encuentro con una gordita ricotona ¿Cómo está mi reina linda? ¡Bien! En Huancayo me han dicho que hay bonitas canciones, hermosas canciones Por ejemplo, vamos con una cancioncita huancaina, por favor, porque quiero ponerme a bailar y a bailar y a bailar A ver, vamos mi reina, dale Dígame a las flores que ya tienen dueño ¡Máximo, un aplauso para mi reina! Quiero, por favor, que Ponche, Giovanni, toda la gente que está a nuestro alrededor ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo saber que han venido a alentar a su equipo! Y lo que ellos no saben Es que esa toma no va a salir Papito, vamos con el gol ¡Qué bacán! Oye, Gonzalo, Eric, tenemos que llevarlo definitivamente al programa ¡Qué lindo encontrarme, en verdad, Manrique, aquí en La Incontrastable Me empiezo a sentir bastante extasiado En realidad, a oídos, sordos, palabras necias, no, al revés Me siento extasiado porque me encuentro con más personajes famosos La novia de Chucky, Tiffany, está aquí con nosotros ¿Qué tal, Tiffany? Hola Oye, ¿dónde está él? Cuéntame un poco Porque siempre está rayado, siempre está haciendo maldades ¿Por qué es así, Chucky? Cuéntame No sé ¿Cómo te llamas, mi reina? Paola, Paola Paola, ¿con quiénes has venido? Cuéntame hoy día, por favor He venido con mi primo ¿Cómo se llama? Este, Michael Michael, muy bien ¿Qué te gustaría decirle hoy, Paola, a los jugadores de universitario? Chicos, pongan todo lo que tienen, o sea, huevos Porque ahorita toda la gente de todo el Perú estamos acá Apoyándole en las buenas y en las malas, chicos Así que todos los huevos del mundo, Chucky Y no sabíamos que también estaba Edwin Retamoso, está aquí con nosotros ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo están? Bien, bien Saludos para la gente de Nazca, más de 15 horas de viaje a Huancayo para dar a mi equipo campeón La gente aquí en Huancayo, en la final Real Garcías Universitario, ¿qué quieren? ¡Chicler! Muy bien ¿Por qué Bob Esponja es amarillo? ¿Por qué? A ver, a ver, tengo un poco de curiosidad, ¿ah? ¿Por qué Bob Esponja es amarillo? Porque si fuese negro, fuese Bob Marley ¡Vamos, merengue! Siempre estoy a tu lado Con esta hinchada Te sirvo a todos, me amor Cada domingo Nosotros ya le estamos Si estamos juntos Será porque quieras No hay niña compañero No hay niña de jamás 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 No hay niña de jamás